Un día eres el goleador más joven de la liga y al siguiente no eres ni titular en la liga de Rumanía. Esta es la historia de Fabriz Olinga. Fabriz Olinga pertenecía a la fundación Samuel Eto'o y rápido fue a parar a las categorías inferiores del Real Club Deportivo Mallorca. Su nivel en las Islas Baleares era estratosférico y rápido se fijaron en el de Málaga. El jugador camerunés fichó por el Málaga y rápido se hizo con un puesto en el equipo juvenil. Su nivel era tan alto que en el primer partido de la temporada 2012-2013 se juntó con el primer equipo, pues en un partido contra el Real Club Delta de Vigón Baleares 2 entró en el minuto 58 y marcaría el gol de la victoria para el Málaga. De esta forma se convertía en el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la liga sincantel. Aguantó dos años en el Málaga con muy poco protagonismo en la liga, fue el equipo andaluz a Chipre. Desde entonces ha pasado por países como Bélgica, Italia, Rumanía o Portugal y actualmente milita en las filas del Botoxani, equipo de la liga romana. Y no es el lugar, las vueltas que da la vida.